17 combates de boxeo entre los diferentes gimnasios y escuelas de formación del municipio contra gimnasios de municipios circunvecinos tuvieron lugar este fin de semana en el gimnasio polivalente de Citlalmina. El encuentro boxístico contó con la participación de diversos gimnasios y escuelas de Ixtapaluca, así como de Amecameca, Nezahualcóyotl y Distrito Federal. El encuentro fue organizado por la Asociación de Managers de Boxeo de Ixtapaluca y la Asociación Mexicana de Boxeo Amateur del municipio, con la finalidad de comenzar a captar los mejores talentos para prepararlos en contiendas nacionales y estatales de pugilismo. Para fomentar el deporte, para estar todos los managers unidos y así poder trascender en este deporte, porque la unión hace la fuerza. Ya estamos integrados en la asociación, más de 30 managers del país. Estos combates siguen atrayendo tanto expertos como a neofitos del boxeo. Cada vez es mayor el número de asistentes y de escuelas que esperan competir en estos encuentros. Atendiendo a esta demanda, los encuentros boxísticos se realizarán de manera más continua en los distintos gimnasios polivalentes del municipio. Vamos a crear eventos deportivos como el que estamos haciendo ahorita para que tengan mayor jogueo y así crear una selección de todo lo mejorcito y poder pelear con las grandes estrellas a nivel nacional. Para incentivar a los ganadores, se les hizo entrega de un premio simbólico que consistió en otorgarles medallas y algunos trofeos. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez.